30 de nuevo Es por culpa de la diferencia de nivel entre ustedes y yo Exacto, vas tú, Kipe Bueno, entonces hay que jugar en serio Exactamente, Dios, empezamos bien Empezamos bien Primer gol No, va a jugar ¡Joputa! Ya empieza Tío, ahí que hago un pase brutal Sudáis todos de mí Yo me he hecho cacón Ayer por el camino, no he podido No Mancada Puto Kipe Me ha adelantado un segundo ¿Por qué somos tan mancos? Ahí me has jodido Ya, no sé ¿Queda ahí? No, pensaba que seguías la bola de ayer Se lo he dejado a huevo a alguien No, no, no Puto pin, tío ¿Pero por qué, tío? Tengo un pin normal Ah, no, ahora tengo 120 Vale Eso Ahora sí me está subiendo el pin Gracias De nada, tío Te me pones en medio, tío Y es que haga La tienes, Kuchi Avante, Selye Tiene un defensa Bueno, estoy para el centro Joder, tío Pero En mi puta cámara Le di al balón Imagínate En serio Esto cuando lo veas en YouTube Vas a flipar, tío Vas a flipar Cuando esté esto en YouTube ¿Qué hago es un 980 de pin, tío? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola Hola, 970 ¿Qué puta mierda es esta? Hola Hola, su padre Vale, ahora tengo pin normal Gol ¡Joder, ya! Ve, tenía que tener yo pin normal Para que marcaramos Y me vuelva a subir Pero esto qué mierda, ¿eh? Mira, 380 No, 328 Ahí llegaba yo Oye, ¿tienes antivirus? Eh, no Oye Pues algo Algo se te está comiendo el internet No lo he notado Pero es que Los amigos Se te comen el internet Gol ¡No! ¿Por qué, tío? Era un balón fácil ¡Me cago en Dios! Puto pin En mi puta pantalla Le di al balón, tío Es más Es que, bueno Lo estoy grabando O sea, ahora lo vas a ver en YouTube Y vas a decir What the fuck Tranquilo Yo te estoy explicando lo que estás haciendo tú Sí, por favor Es que quiero verlo Quiero verlo Porque es que no es un carajo, tío No, tío Pero porque La partida anterior De puta madre Y esta me sube el pin, tío ¿A qué coño se debe esto? No sé, tío Pues escucho súper alto Ya, eso es por el micrófono Que no sé qué toque Que... Oh Justo Ahí vas tú, eh Sí, sí, sí Lo sé Ahora que le da la pelota O no es otra cosa Hostia, macho Gracias Encima me estampan, tío O sea, es que No ¿Qué potra, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio se ha llevado ese rebote? Me ha llevado tres veces igual, tío Voy a afectar más, tío Jajajaja Jajajaja Me voy a conseguir Vamos a otro lado Jajajaja Flipo, tío Yo flipo mucho O sea, vamos ganando Y acabamos jugando Bueno, como siempre Pero bueno Eso ya lo sé Culpa de mi internet Jajajaja 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 Me he pasado un poco No, tío Sí, pero te habías pasado un poco Sí, bueno No me subas Pin de mierda Se la llevan toda Y este también le da, ¿no? Gol No, tío La vi dentro, tío La vi dentro Mi pantalla estaba esa pelota Gol En gol Pues no estaba Ya, no La saco un pelín hacia afuera A ver si podéis aprovecharlo No, mierda, tío ¿Por qué, tío? Gracias No lo entiendo No lo entiendo Dos bloqueos Ya no puedo hacer más ahí Vaya un pojón No tengo tubo para llegar, yo Yo lo he intentado Venga Y llega antes él Y encima no cojo ni el tubo, yo Gol No Si es que no son buenos, ¿eh? Se están llevando putos rebotes de mierda Ala, gracias por el pi Venga Sí Uh A flipar No lo entiendo No lo entiendo, tío Y el otro me bloquea No lo entiendo, tío Sí, tampoco se puede ganar No, no, sí Jugando con dos Es difícil ganar Pena Pena, tío Me bajas cuando no estoy jugando, ¿sabes? Se está yendo torro, ¿teís bien? ¿Tara? ¿Ya por el arranque? Pfff Es que Es que Es que Pfff, yo ya No sé ni qué hacer, tío Bueno, le... Para maquillar el resultado Pero vamos Es que no le da ni a la pelota Mira cuántos puntos tengo, por favor 30 puntos de mierda ¿Qué me estás contando, pavo? Pensaba que le daba ese, ¿eh? Sí, yo también Bueno, en fin Y esto pasa cuando tienes una conexión de palo Le he dado, ¿no? ¿Le di a la pelota? O... Es que no sé qué pasó Venga, se la lleva, tío Va, ya está Ah, y me bajan A mí no Venga O que yo sepa Van, bajale Qué guapa la de Kribe Eeeh... Voy a reiniciar otra vez el ruite ¿Les parece? Puta mierda